El retorno de algunos jóvenes de la generación millennial a la casa de sus padres a causa de la crisis por la pandemia de COVID-19 ya comenzó. La contingencia le está pegando de tal manera que les es imposible sostener el pago de una renta, porque se quedaron desempleados o les redujeron el salario. Fueron golpeados por la crisis de 2008-2009, hoy la pandemia los está noqueando. Con mucho esfuerzo lograron abrirse camino para independizarse de sus padres, pero el COVID-19 los obligó a retroceder. En entrevista, refirió que en los últimos datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo confirman que la tasa más alta de desempleo está entre los jóvenes, pero además con educación media superior o superior. De acuerdo con datos del Inegi, los millennials representan 46% de la población ocupada en el país, la mitad de ellos gana hasta 3 salarios mínimos, mientras que solo el 4% percibe más de 5 salarios mínimos al mes.